¡Oh my god! ¡Oh! Si no queda casi nada No me lo puedo creer Hoy no hay nada Está vacío ¡Aquí hay más! No hay de corazones ¿Qué hacemos? Está un poquito gastado ya No funciona ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Omigua, chicos! ¡Sale! ¡Ahora les mostramos! ¡Chicos! ¡Bien! 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 ¡Dos! ¡Aeste! ¡No! ¡Lo he preparado ya! A ver, atención, estamos viendo aquí Estamos viendo unos corazones ¡D, no puedo hablar! Cenocilla, que os he preparado ¿Qué ha atrapado? Por si acaso ¡Ponle! ¡Ponle! ¡Mira! ¡How! ¡How! ¡Oh my god! Yo lo hago mejor A ver si hacéis esto, mira ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh my god! ¡Mira! oh my god como de café chicos quien lo haga oh my god bueno chicos hoy estamos en un día super 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 especial porque es el día de los enamorados corazón los enamorados oh my god hoy es el día de los enamorados mireya te quiero dame un beso mira quiero que vayais a la cuenta de instagram porque hemos hecho una foto bueno hemos subido una foto que nos encantaba y dijimos esta foto será para día de los enamorados y la hemos guardado hasta el día de hoy oh my god vale voy a hacer aquí una flecha o comiendo comida de mi coño que os parece alma porque no puede medir el olor del alma oh my god que bonito hemos lavado alma y esta pasando por aqui esta odiada fresa alma oh my god huele a fresa super super bien estamos haciendo todo corazón pero mamá lo tenemos que borrar el día de los enamorados oh mira que rapido los corazones vale vale mientras eh mientras giselle y mireya van a preparar una cena super 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 chula enfócala a ella y yo hablo va vale vale chicos mientras claudia no pero empezamos de nuevo vale 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 chicos mientras giselle y mireya preparan una cena super 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 divertida para el día de los enamorados mmmm luís y claudia van a preparar un postre super 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 cañero para el día de los enamorados vale ya me puedes enfocar a mi mireya te enfocas un poquito antes oh my god vale entonces vamos a hacer eso bueno pues mira hacemos una cosa y tu y yo ya aparecemos en el coche no no si vas con claudia vas con claudia ah es verdad vale 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 1 2 3 vale ya estamos por aquí chicos mira vale chicos estamos ya en el coche y vamos dirección a buscar un postre super 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 bueno para comer nuestra noche si o no claudia si wow 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 vamos a correr vamos a comprar un postre super 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 eh del 1 al 10 el 10 o el 100 el 10 oh my god claudia vamos a comprar un postre increíble si si no es de corazón no podemos eh o rojo o rojo no vemos nada de desaparecida mira que corazón mas guapo pero no rojo pero esta guapo oh my god 11 minutos después wow mira oh mira que guapo esto es como una flor una flor super bonita esta guapo esta guapo esta guapo es como un sillo encima con la bolsa de corazones de corazones atención lo que estoy viendo son fresas pensaba que era un pastel a que si pensaba que era un pastel esto vamos a buscar un pastel no hay pasteles por ahi por ahi por ahi por ahi que bonita esta claudia mira 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 y esto no te gusta mas mira hola mira por ejemplo esta para isa y esta para mama si? si que os parece? boli venga va yo creo que estan vamos por ahi por ahi! por ahi por ahi! por ahi por ahi durum paseles localizados si no queda casi nada no me lo puedo creer hola no hay nada esta vacio la made de corazones que hacemos chocolate hola no hay un pastel ¿No lo ves? Está todo vacío Bueno, a ver, hemos pensado que vamos a hacer un invento, Claudia No hay ni uno de San Valentín Vamos a coger este y vamos a coger fresas y vamos a hacer un corazón de fresas ¿Voli? Has flipado, has flipado, ¿sí o no? Vamos a hacerlo, va No, ya lo llevo yo, ya lo llevo yo, vaya, te ayudo Mira, tenemos que hacer un corazón con algo de color rojo Con fresas o con moras Mira, yo estoy por aquí unas cosas súper, súper chulas Aquí hay fresas Aquí, aquí, aquí Oh, my God Oh, qué chumas Oh, my God Estas, mira, qué corazón es Encima la caja súper cookie Pues venga, cogemos una de estas La que tú quieras ¿Podremos o no? Ponlo por aquí encima Oh, my God, oh, my God Aquí la vamos a liar, ¿eh? Adelante Vamos a este sitio para ver si hay unas cosas para decorar Que cuando quiere preparar algo se obsesiona y quiere comprarlo todo para que sea súper chulo ¿Vos no, Claudia? A ver qué vamos a buscar ¿Buscamos algo rojo o un corazón, eh? Mira, podemos poner esto o algo Pero es uno rojo, ¿eh? Coger una de estas dos Por ejemplo Servietas Vamos a poner servietas de corazones ¡Guau, súper chulo! Oh, y ahora nos gustaría a lo mejor Pétalos de rosa de corazones ¡Claro! Pétalos de rosa para decorar la mesa ¿Pétalos de corazones hay? Eh, no, justo se ha llegado una chica, lo te muestro, los últimos que quedaban ya Vale, gracias Pues mira, podemos coger un mantil blanco Sí Y podemos hacer como corazones Corazones de melones Eh, tres pétalos Oh, pero no tenemos Tenemos las servilletas, que son esas de ahí Sí Que hemos cogido de dos Y atención, chicos Sí Tenemos unos claquets Unas velas de corazón ¿Qué pétalos? ¿Y esto qué será esto? ¿Craquets? ¿Son craquets? ¿No os habéis entrado? Son craquets Sí Ojalá, ya está Vale, lo tenemos todo listo Vamos, vamos Es que eso nos ha hecho de noche Sí Vamos a ir súper tarde Sí Vamos Cada vez que veo este coche Es que me enamora Sí Y a la medida al principio te lo gustaba, ¿eh? Sí Pero después te gustó Igual le encantó ¿Qué tal bien o no? ¿Dónde ponemos esto? Aquí, aquí delante Pero vale ¿Te atas tú? ¡Uuuh! ¡Oh, my God! Chicos Solo nos falta llegar a casa Preparar No Nos van a preparar una cena Súper, súper guapa O sea que Llegaremos Cenaremos No sabemos qué cena es Ella nos ha hecho una sorpresa Para la cena Sí Nosotros le hemos hecho El postre sorpresa Decorado por nosotros Que íbamos a hacer con fresas Sí Vamos a llegar No se puede ¡Vale, corre, corre, corre! ¡Vale, corre, corre! Aquí se queda Se queda ahí Tapa Sin que se vea ¡Vale, vale, vamos! Estamos preparando Hablo flojito Porque está en el comedor Y no queremos Que nos escuchen Aquí se dice Estamos preparando Una pizza en forma de Corazón Corazón Porque es el día de San Valentín Porque es el día de San Valentín Entonces hemos puesto Tomate El queso Ahora hemos puesto El queso de color rosa Que le daremos la forma Y pondremos El frango Y unas olivitas Así en forma de corazón ¿Tú crees que nos atrae? Más o menos Ahora Aquí está el queso de color Y ahora vamos a preparar Así que ahora os enseñamos Cómo nos está quedando ¿Vale? Mira Aquí estamos haciendo La Mira Nos hemos quedado Con dos de queso Hemos hecho el queso de aquí Y ahora vamos a hacer El rededor Que es el rojo Aquí están los panfletis ¿Cómo los pongo? ¿En forma de corazón? Claro En forma de corazón Y luego lo vas Haciendo más pequeñito Mira Vale Te ayudo Así Así Bueno, no pasa nada Mirad que chulo Ay, las olivas El frango El queso Me encanta Y mirad aquí Que está haciendo la Giselle Bueno, nos ha sobrado masa Y he hecho unos corazones mini En pequeñito Unas mini pizzas En forma de corazón Porque como nos ha sobrado Un poquito de masa Pues la Giselle le ha dicho Vamos a hacer unas chiquitinas Mirad mis dedos Vale, chicos Estamos aquí en casa ¿Qué? ¿No nos dejan entrar en la cocina? Claudia La cara está ahí pegándose unos Atención El vídeo que está viendo Oiga Se está partiendo Vale, no nos dejan entrar a la cocina Porque dicen que hay una sorpresa para cenar No se puede entrar Y el aire ¡Qué bonito! Queda súper, súper chulo ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Servilletas? ¡Hola! 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 ¡No me puedo creer! ¡Una pincha de corazón! ¡Y pequeñitas de corazón! ¡Los pinchitas de corazón! ¡Son increíbles! ¡Hola! ¡Cómo mola! Tengo mucha, mucha hambre ahora mismo, ¿eh? ¡Tengo mucha hambre! ¡Quiero colgarles ya! ¡Pues venga! ¡Lo cortamos a ver qué tal! ¡Lo cortamos a ver qué tal! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Parta ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha partido nuestro corazón! ¡Oh, Dios mío! ¡Alma, tú tienes corazón o no? ¡Alma lo quiere todo! ¡Tu oliva! ¡Está buenísimo! ¡Qué rico! Yo voy a probar la peteñita ¡Vale, chicos! ¡Hemos comido la pedazo de pizza 2! De corazón, ¿no? Que estaba súper, súper buena Chicos, os felicito porque ha sido una pizza increíblemente buenísima ¡Pero ahora! ¡Vamos a preparar! ¡Vamos a preparar el pedazo de postre! ¡Pero hemos dicho que no puede estar aquí! ¡Ni a la cocina! ¡Tenemos que prepararlo y traerlo aquí! ¡Pues nos vamos a ir a la habitación! ¡Yo digo que os vayáis a la habitación! ¡Vale! ¡Selga que estás! ¡Como bueno! ¡Las fresas! ¡A ver! ¡Lo hago! ¡Pero! 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 ¡Pero esto todo nuestro aparato! ¡Hala! ¡Son los perazones! ¡Pero! ¡Pero esto! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que chulo! ¡Vale! ¡Atención chicos! ¡Mirad! ¡Oh! El pastel como habíamos dicho que hemos cortado aquí las fresas ¡Ah! ¡Mirad que chulo! ¡Esto! ¡Esta es la de las yeses! ¡Que bonito! ¡Esto es la de la mamá! ¡Mira! ¡Chuches! ¡Mira esto que chulo! ¡Decorado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira los corazones! ¡Son peorayas tus! ¡Espérate! ¡Ya podréis pasar! ¡Segurado! 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 ¡A ver si os gusta! ¡Qué guapo! ¡Mi mamá! ¡A la muchísimas gracias! ¡Ay! ¡Qué os parezco chicas! ¡Super chulí! ¡ survival! ¡Muchas gracias cariño! que guapada el pastel no habia, lo hemos hecho nosotros con fresas toma ya muy bien vosotras tienes que estirar de las dos estas ales de verdad ales de verdad parece de mentira también te mides de verdad y huele, huele, huele el papá le ha hecho una tranquilla con las flores que es que no habia y la va a ser un poco feita entonces ha visto la otra flor ha visto la, si la hemos grabado y todo la dejaba y soltas y la caja que se resfrie y que huele mal chicas que os parece ha visto las servilletas que chulas a ver tu y yo Claudieta oh mira un colgante hola pero un colgante que bonito a ver Claudieta que te has salido oh que bonito oh un colgante y estos corazones tan guapos no los has encontrado eh claudia la claudia ahora mira que pastel eh mas bueno ahora que chulo esto no ay que bonito es que no quedaba nada de pasteles allí no quedaba nada de pasteles allí en un supermercado grande vale chicas mientras estas dos chicas piden un deseo nos comeremos la tarta espero que vosotros hayais pasado espero que vosotros hayais pasado un gran sambaletín con todos vuestros seres queridos y quiero que nos expliquéis los comentarios que habéis hecho como lo habéis celebrado no se curiosidades y solo quiero deciros que si os ha gustado este video darle like en el proximo video vamos a hacer algo muy chulo tambien y que sois fantásticos sois increibles y nos vemos en el proximo video y